Hola, ¿cómo están? Qué gusto que me acompañen hoy en Tonske porque tenemos un tema que ha sido recurrente en muchos medios de comunicación, pero siempre se habla desde distintos puntos de vista que no siempre atienden a las consecuencias sociales. Obviamente me refiero a lo que ustedes ya vieron en el título, Cambio Climático, y para eso me acompaña el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ernesto Cano. Profe, bienvenido a Tonske. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué gusto que estés aquí, precisamente porque yo aquí ya en este espacio les he mencionado en algunas ocasiones, son profesores que yo he tenido a lo largo de mi carrera en Sociología y que me han abierto el panorama a muchos temas que no consideras que puedan ser de interés de las ciencias sociales. Y al hablar de cambio climático, yo te preguntaba al hacerte esta invitación, Ernesto, qué temas interesantes podría haber en torno. Y tú me hablabas sobre consecuencias sociales. ¿Qué podríamos entender como una consecuencia social de esto que entendemos como cambio climático? Pues lo primero que hay que establecer o que darle al público que no está tan familiarizado con el tema, o que de repente ve una noticia suelta ahí por la televisión, o en los periódicos, o platica ahí con sus amigos o familiares. O ya la está compartiendo en Facebook sin leer la tableta. O que ve el título y no la lee, o que tiene una preocupación, sino informarle más que la palabra cambio climático, el término se usó durante mucho tiempo, pero ya no refleja la gravedad del asunto. Ahora en los medios internacionales está usando crisis climática, emergencia climática. Aquí en la UNAM estamos utilizando el concepto colapso climático. La situación ya es tan grave que va a causar fenómenos y va a agravar la situación de por sí ya grave de violencia, crisis económica, falta de recursos naturales, hambrunas, enfermedades, desplazados, migraciones forzadas. Los problemas que ya conocemos se van a ver todavía más afectados y más violentos con la cuestión medioambiental. Entonces ya no basta con decir que está cambiando la situación climática, atmosférica, los sistemas terrestres, sino que estamos llegando a un punto muy grave de la situación en la que si no hacemos algo ya, la situación social, todos los problemas que ya conocemos y que muchos ya están viviendo, se van a volver todavía más graves y llega un punto en que aunque queramos ya no vamos a poder solucionar nada. Si de por sí ya se está hablando justo de que este cambio, pues lo que está ocurriendo ya no tiene marcha atrás, es decir, los problemas que ya vivimos ya se van a quedar así, no sabemos durante cuánto tiempo. Tú mencionas ciertas características o categorías de conceptos sociales, por ejemplo, la migración. En los medios de comunicación siempre que hablamos de migración estamos como, sí, déjenlos entrar al país, no, no dejen entrar al país. Y siempre desde un punto de vista político. Pero asociado a cambio climático, ¿cómo podríamos entender esta relación? La relación va en la cuestión de los grupos que son más vulnerables ya, van a ser los más vulnerables todavía en las cuestiones, afectaciones por fenómenos que son de origen climático, pero se vuelven desastres o catástrofes sociales, por la misma vulnerabilidad que tienen. Personas que tienen bajo ingreso, que viven en zonas desprotegidas como en costas, que frente a comunidades muy debilitadas, con casas pequeñas, sin protección natural, protección social como infraestructura, ahí enfrente está un hotel, un gran hotel de lujo, que tiene cortinas de acero de 5 centímetros de ancho, de 3 centímetros, que pueden tener unas reservas de agua, de alimentos, de comodidades, plantas de luz que están a base de gasolina o de diésel, y que las comunidades están desprotegidas, quienes se van a ver afectados y desplazados, van a ser las comunidades pobres o más marginadas. Y ya ha pasado. Cuando pasa un huracán, cuando pasa una tormenta o inundación, arrasa una comunidad y deja el terreno vacío, para que, y no para que, pero de esa desgracia de la comunidad, muchas veces aprovechan los negocios. Se pone un hotel, se pone un resort de lujo, se les compran sus tierras porque se les fueron las casas, ya no tienen nada, les dan algún dinero, con ese dinero migran. Mucha inmigración que hemos visto pasar por México, de Centroamérica, o incluso de Haití, que también ha sido muy golpeado por fenómenos ambientales y sociales también. Mucha tiene que ver con las cuestiones de las afectaciones, dos, por los fenómenos climáticos y meteorológicos, huracanes, tormentas, inundaciones, pero también con uno que no es muy sonado, que se llama calor mortal. Esta cuestión de la elevación de la temperatura en los zonas tropicales, donde se cosecha, por ejemplo, en Costa Rica, en El Salvador, cosechas muy intensivas, como la caña azúcar o la piña, que es mucho trabajo y que la población se muere solo por trabajar en condiciones de mucho calor. Claro, extremas. 35, 45 grados en sí. Entonces, mucha población que hemos recibido son cuestiones ambientales, sociales, económicas, incluso de violencia de pandillas, violencia militar, de Centroamérica para acá. Entonces, no es una única causa la que impulsa la migración, sino que lo ambiental está impulsando la violencia en todo lo que ya conocemos. Y que justo ahora que estás hablando de todo eso, me brinca algo mucho, que es la cuestión de cómo te ves afectado por estas crisis naturales, que son también socialmente creadas por las condiciones que conocemos. Pero entonces, a toda la población ya nos dijiste que no le afecta de la misma manera. Pero en México, por ejemplo, ¿habría alguna cuestión que podríamos hacer para que esto se, pues no sé si llamar de que se estabilice o mínimo que se nivele las condiciones de desigualdad que se viven en cada población? Sí, mucho, o sea, ha dicho de dos conceptos que la ONU o las conferencias de las partes difunden mucho, que es mitigar y adaptar. Ninguna de ellas realmente ataca el origen del problema, porque son medidas que se hacen ya con los efectos de la devastación ambiental o de la colapso ambiental. Lo que se ha estado proponiendo es, primero, frenar las causas que llevan a la degradación ambiental y que nos regresa todos estos desastres naturales, sequías, inundaciones. Se ha notado este año en la Ciudad de México, casi no ha llovido. Sí, claro. En respecto a otros años que se inundaban las avenidas, los principales o muchas zonas, los canales se desbordan, los ríos, este año no ha pasado eso. No. Eso significa que las presas de las que dependemos no se están rellenando, o los acuíferos. El siguiente año se pronostica que va a haber un problema con la cuestión del agua aquí en la ciudad, porque no ha llovido mucho. Sí. Lo que se está proponiendo, entonces, es frenar las causas. Una de las causas de la falta de agua, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es donde estamos aquí, la universidad, la ciudad universitaria, es frenar, ponerle un alto a la especulación inmobiliaria. Si tú ves un mapa de dónde se ha estado construyendo en los últimos, por ejemplo, en el último sexenio, la zona con más crecimiento urbano de hoteles de lujo, departamentos de lujo, oficinas de lujo. Todos estos complejos enormes, ¿no? Plazas comerciales, muy caras, estacionamientos, es la zona del oeste de la Ciudad de México, ¿no? La zona occidental, hacia allá se va la especulación, hacia allá se va la energía, hacia allá se va el agua. Todos los recursos. Departamentos que están vacíos, porque son departamentos muy caros que compran, quienes tienen, pero no viven en ellos, los rentan, o esperan para revenderlos a un alto precio. Entonces, frenar esas causas ya es mucho, ya ayuda mucho, porque la construcción es de las industrias que más jala energía y más desechos genera. Entonces, frenar eso ya ayudaría mucho. Aquí en la Ciudad Universitaria podemos tomar el sentido contrario, construir. ¿Qué construir? Dormitorios. Imagínate tú, todos los estudiantes que vienen todos los días, incluso seis días, porque la UNAM también va los sábados, que se transportan día y noche para llegar y salir de la Ciudad Universitaria, a sus clases, a lo que tengan que hacer en la Ciudad Universitaria, que no se tendrían que movilizar si aquí hubiera dormitorios. Cualquier universidad prestigiosa como lo es la UNAM, tiene dormitorios, donde su población vive. Entonces, aquí puedes ir al súper, puedes ir al doctor aquí en la UNAM, puedes estudiar, puedes comer, pero no puedes dormir, no puedes vivir, tienes que salir. Cortar todo ese flujo de estudiantes diario ayudaría mucho a reducir la carga vehicular, el gasto de energía, bajar la cantidad del metro, por ejemplo. Y hablando en concepto justamente de lo que ocurre en Ciudad de México o en sí en el país, ¿hay industrias que podríamos señalar que son como las más responsables de todo el deterioro que vemos? Sí, y aquí sí hay que ser muy cuidadosos en cómo lo medimos, porque desde 2014 han salido varios estudios de quiénes son los más responsables en la cuestión del gasto de energía y por lo tanto de generar gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano. Y se señala a las industrias petroleras privadas y públicas, pero aquí hay que hacer una distinción. Recientemente, estos meses, unas semanas antes a lo mejor han visto la noticia, salió en muchos medios, muchos noticieros, de que una de las industrias que más responsable tiene es Pemex, como ExxonMobil, como Shell, como British Petroleum, como Gazprom de Rusia, como las Iranis, como PDVSA de Venezuela, y que la mayoría de las privadas son estadounidenses o ingleses. Y Pemex entra en ese listado. La cuestión es que Pemex, mucho de su contribución a generar combustibles fósiles fue para exportar y nutrir las economías más grandes del mundo, no fue para uso interno. Es decir, toda la energía que se gastó en las petroleras, por ejemplo, ExxonMobil, Shell, se iba para las economías principales que son donde están sus casamatrices, ExxonMobil de Estados Unidos. Pero en el caso de Pemex, mucha energía se fue al extranjero, ni siquiera nos vimos beneficiados. Entonces, sí, la extrajo Pemex, pero la vendió a los mercados internacionales y el beneficio nunca se quedó aquí. Entonces, otra de las industrias más contaminantes son los automóviles. Pero no solo los automóviles, sino la semana pasada, la semana pasada salió la medición de, el aumento de emisiones por motor de combustión interna, se debe mucho a las camionetas, las que se llaman SUVs, estas camionetas que están registradas y tienen capacidad de motor de un camión, pero están registradas como automóviles particulares. Entonces, estas causas, estas industrias que son muy contaminantes y que se les podría dar la vuelta para solucionar el problema. Por ejemplo, construcción de más metro, eléctrico, electrificado. Construcciones de trenes de alta velocidad a distancia para Guadalajara, para Monterrey, para el sur de México, que no queman combustibles fósiles, se deja utilizar el camión. Y no solo para cargas, sino también para pasajeros. Todos los viajes que se hacen en avión a Guadalajara, que son miles al año, a Monterrey, que se dejarían de hacer con trenes eléctricos electrificados a larga distancia. Y que además es algo muy interesante de verlo desde el análisis social o sociológico, precisamente porque tú te das cuenta de que se pueden identificar actores que tienen mayor o menor responsabilidad en todas estas situaciones. Ahora, si lo elevas a una escala mayor, es decir, en las ciudades de todo el mundo quiénes son los que emiten más gases, por ejemplo, de efecto invernadero, o quiénes son los que tienen estas más industrias, tenemos el dato. Pero lo curioso es que muchas veces no se lleva a las consecuencias que esto puede tener. En sanciones, en multas y en todo eso, y entran temas, por ejemplo, de corrupción. Sí, y la cuestión de las cuestiones ambientales, sobre todo esta cuestión del colapso ambiental, es algo que tienen que estar estudiando los científicos sociales porque es un problema de origen social. La sociedad en su conformación mundial actual lo originó y lo está sufriendo. En esta cuestión de quiénes son los responsables, que es distinto la culpa, la culpa es algo moral en la que los académicos no podríamos estar ayudando mucho, pero sí en la responsabilidad. En función de cuánto tú contribuyes al gasto de energía, te toca una responsabilidad. Y varios informes, por ejemplo, Oxfam tiene un informe que se llama desigualdad en las emisiones de carbono. Thomas Piketty, un economista francés muy reconocido en los últimos años, también tiene una medición del gasto de energía en función de hábitos de consumo. No es solamente tus hábitos de consumo de a qué quisieras acceder o que accedes, sino que la capacidad de riqueza que tienes te da acceso a un tipo de consumo. La clase de trabajador en general, campesinos, profesores de nivel básico, todos los trabajadores que se mueven día y noche, consumen para subsistir, para reproducir su fuerza de trabajo, para reproducir y levantarse el siguiente día para volver a trabajar. Pero hay otra clase que consume diferente y ya vamos a hacer primero una pausa, te parece, para seguir hablando de eso, porque sobre todo se conjuntan temas que son muy interesantes. Algo que decías, por ejemplo, una solución que podríamos tener planteada de decir, los universitarios en un centro que estuviera más cercano a donde estás realizando tus actividades, nos pone también en qué tanto nosotros tenemos una capacidad de incidir en estos temas. Y volvemos al tema de las acciones individuales, que en el caso de cambio climático suenan en todos lados. Es que si tú dejas de usar popote, esto se puede salvar y entonces vamos a tener un planeta súper limpio y ya, no hay ningún problema. ¿Qué tanto ayudan o no ayudan las acciones individuales, juntándonos con este tipo de consideraciones sociales? Quédense con nosotros, seguimos hablándolo en todos. Qué bueno que sigan con nosotros en este Tonsque, estamos hablando de cambio climático, pero desde una perspectiva que casi no se toca, que son las consecuencias sociales que todo esto tiene. Y antes del corte, estamos platicando con Ernesto sobre algo que es muy interesante, y aprovechando el contexto, estamos en fin de semana de buen fin, y si tú ya te gastaste tu quincena o te endeudaste con la tarjeta, pues qué lástima, te hubieras esperado ver el programa, porque tú hacías esta distinción Ernesto antes del corte sobre los hábitos de consumo que tiene una clase obrera, trabajadora, y otro que coloquialmente conocemos como los ricos. Entonces, ¿qué podríamos encontrar de diferencias ahí? La diferencia es que mientras la mayoría de la población, estamos hablando del 90, 80% de la población, y frente a la que concentra la mayoría de riqueza en este sistema económico mundial, es que los ricos, se llaman ahora mil millonarios, tienen miles de millones, súper ricos, diferentes nombres, ellos consumen para distinguirse. La subsistencia ya la tienen asegurada, tienen asegurado el techo, la comida, la ropa. Entonces, ahora es qué tipo de ropa van a usar, qué tipo de techo van a tener, qué tipo de comida van a comprar, qué tipo de coche van a comprar, cuántos tipos de coche van a tener. Entonces, esta distinción entre consumir para subsistir y consumir para distinguirse socialmente, en los que generan la distinción, los más ricos, generan lo que se ha llamado en sociología un derroche de riqueza social enorme. No reproduce la sociedad una mansión, reproduce la distinción social del más rico frente a los demás. ¿Qué sería reproducir la sociedad? Reproducir la sociedad sería el sistema metro que tenemos aquí, que moviliza a la población que mantiene en operación la economía manualmente. Quienes mueven las máquinas, quienes transportan los alimentos, quienes los venden directamente, quien atiende los negocios, quienes generan todas las mercancías con sus propias manos, o moviendo a las máquinas. Distinto es quien se transporta en un auto personal, en una camioneta, una sola persona, a una oficina de administración de una gran corporación. Ese edificio construyó muchas riquezas para administrar. No generan directamente una mercancía de consumo final, sino que administran el negocio que genera la riqueza a través de la venta y producción de esas mercancías. Ese edificio es tan alto, tan grande, que consume mucha energía. Tiene que estar frío, porque hay que llevar un traje, tiene que llevar corbata cerrada, tiene que abrir un ambiente óptimo para trabajar ahí muchas horas, entonces gasta mucho aire acondicionado. Y eso genera mucha electricidad. Si afuera hace un calor, las temperaturas que hemos tenido aquí en la Ciudad de México, cada vez más calientes, ahora que hay menos lluvia todavía se sufren más, entonces hay que enfriar mucho los edificios. Entonces, la distinción del tipo de consumo, más que la palabra hábito de consumo, el tipo de consumo es para qué consumes, ¿no? Para simplemente subsistir, mantenerte el día al día, alimentar a tus hijos, darle un poco, quizá en este buen fin, quizá cambias la televisión y ya. ¿Cuántas televisiones puedes tener en tu casa? ¿No? ¿Cuántas? Y incluso el público imagina el lujo, que lleve su horizonte de lujo a lo más posible, ese lujo se queda muy corto al lujo máximo que tenemos en el mundo. O sea, el viaje más lujoso que uno se imagine, se queda muy corto al lujo, de verdad. Te voy a dar nada más una comparación. En Europa, hay una compañía de cruceros de lujo que tiene 47 cruceros. Entonces, esos 47 barcos que son enormes y son muy costosos y poca gente puede acceder a ellos, esos 47 cruceros contaminan más que 260 millones de autos en toda Europa. Esos 260 millones de autos son para movilizarse en el trabajo y la casa. Y el crucero es simplemente para distinguir socialmente porque es ir y sacarte fotos, ir a un centro turístico, ir a una playa, ir a tomar un buen cóctel, ir a escuchar música dentro de ese barco, ir a bailar, pero no reproduce la sociedad. Reproduce un hábito, un estilo de vida muy lujoso y muy suntuoso. Que además esto que mencionas, la distinción entre hábito o tipo de consumo, es decir, el para qué, todo el trasfondo es a veces lo que no nos cuestionamos, ¿no? Y que además, agarrando este contexto que va súper encaminado a lo del cambio climático o la crisis que estamos viviendo ahora, el decir que hay personas que a lo mejor en algún punto se asumen que forman parte de este porciento, porque acceden a ello gracias a tarjetas de crédito, ¿no? Y entonces es que yo a lo mejor algún día puedo llegar a ese crucero, ¿no? Pero la realidad es que no va a ser así. Y el daño que existe en este tipo de temas como el cambio climático es evidente. Además de esto, a mí me gustaría preguntarte sobre todo cuando te dicen, ok, a lo mejor una persona aquí que iba a comprar mañana en el Buen Fin dice, ok, yo ya no lo voy a hacer porque vi tons que y vi que era malo y yo no quiero hacer nada de eso, ¿no? Las acciones individuales, que era lo que mencionaba antes del corte. ¿Qué tanto pueden contribuir positiva o negativamente a esto? Sí, la cuestión es que se nos ha convencido por una cuestión de difusión, de mala difusión de una imagen de la ciencia económica, que el origen de todo lo que pasa en la economía es el consumo. Pero en realidad es la producción. No tenemos capacidad de decidir qué se produce, cómo se produce y para qué se produce. Entonces, podemos dejar de utilizar popotes personalmente. Botellas de plástico, ya no consumimos agua embotellada y traemos nuestro termo para todos lados. Pero esa botella, ese popote no desaparece mágicamente. La empresa lo lleva a otro mercado. Si aquí cierta población deja de utilizar popote, lo lleva a otra población. Porque hay otra población que no conoce nada de esto. Hay otra población que vive el día a día, vive arrastrada por la situación económica. Lo único que quiere es disfrutar un refresco, un agua o lo que sea, un jugo. Y no tiene conciencia o no está al tanto de los problemas que están pasando o que incluso le pueden afectar a él, pero no sabe el origen. Entonces, no es el consumo el problema, es la producción. Claro. Si no hubiera nunca habido industria de los popotes, que no era necesaria, no hubiera habido popotes jamás. Si hubiéramos tenido, como habíamos tenido antes en muchos países, un sistema de distribución de agua potable suficiente, alcance de todos, de calidad, no necesitaremos botellas de plástico para vender el agua. Aquí en la universidad recientemente se ha estado ampliando el número de bebederos, pero no se está prohibiendo la venta de botellas de plástico, que es algo que se podría hacer. O sea, ya sabemos que causa problemas, lo podemos prohibir. Y hay leyes que nos podrían ayudar o crear leyes que nos podrían ayudar. Y que también ahí nos acercamos a otro problema, porque entonces, ¿quién diseña estas leyes y para qué? Si sigue siendo como siempre, que lo hacen simplemente para permitirlo y seguir sacando ganancia, esto no contribuye en nada. ¿Qué papel juegan entonces las ciencias sociales? No solo en el análisis de todo esto, sino en plantear quizás soluciones. Las ciencias sociales tienen que ser de muy alta rigurosidad mezclando el conocimiento de todos los campos, porque es un problema de origen social que afecta al mundo biológico, al mundo biofísico, al mundo natural, en términos coloquiales. Entonces, necesitamos conocimiento de lo social y conocimiento del mundo natural. Y para que las ciencias se planteen, tienen que estar conjugadas el conocimiento más sintetizado y de más alta calidad. Por ejemplo, si rastreamos estas cuestiones de, ¿desde cuándo sabíamos del origen de este problema? De que quemando combustibles fósiles calentamos la atmósfera y eso crea un desbarajuste en los equilibrios naturales. Lo podemos saber desde 1950. ¿Quiénes lo sabían? La industria petrolera. Ellos tenían a sus científicos que les pagaban para hacer investigación y ellos les dijeron, ¿saben qué? La gasolina, los combustibles fósiles generan dióxido de carbono. No se ve, pero el dióxido de carbono no huele, no tiene un olor, pero calienta la atmósfera y eso puede derritir los polos e inundar Nueva York. Se los dijeron en el año 1956, la industria petrolera de Estados Unidos se hizo de la vista ciega, continúa investigando y ya para 1980 pasa a la industria petrolera estadounidense y casi mundial a ser negacionistas del problema, ¿no? A ocultar el problema y decir, no, no pasa, no existe, eso es un invento, quieren frenar la economía de Estados Unidos. Ahora lo que hacen es, ya no pueden negarlo y ellos quieren aplicar sus soluciones, ¿no? Soluciones de, ah, bueno, negocios verdes, ¿no? Le ponemos un sello de empresa socialmente responsable, ecológicamente responsable. Eco-friendly siempre le ponen. Ahora hacemos botellas con plástico reciclado y entonces ahora ya solucionamos el problema. La cuestión con la ciencia es que tenemos que dar este rastreo histórico de los responsables y uno de esos responsables puede ser una industria petrolera que ataca a los científicos, los demanda, los desprestigia, da falsas pruebas, manipula los datos. Una de esas empresas petroleras podría estar en una universidad pública de México, ¿no? Y esa universidad pública de México podría en su legislación universitaria establecer que está al servicio de la humanidad y de la población mexicana. Entonces, los científicos de esta universidad podrían ver si esa petrolera y esa legislación se contraponen. Y decir, ¿qué está haciendo y qué ha hecho esa petrolera? Responsable, ha demandado, ha amenazado, tiene crímenes de lesa de humanidad en diferentes partes del mundo y sin embargo podría estar aquí en nuestra universidad. Entonces, es una responsabilidad de los científicos dar las pruebas, no solamente acusar, sino acusar con pruebas históricas de larga data. Desde 1956 son décadas, 60 años perdidos. Se nos fueron. Ya no se puede solucionar ese periodo. Entonces, la urgencia también es que la situación es tan grave y tenemos ya casi nada de tiempo. Y entonces, bajo este panorama, que bueno, eso ya es una responsabilidad que corresponde como las personas que están encargadas de analizar todo ese tipo de cosas, que por ejemplo ya no salga gobierno a decirte, es que yo tengo otra información, ¿por qué no? Porque hay formas de que tú puedes ver cómo son realmente las cosas, pero para vernos en un panorama mucho más amplio, a las personas que nos están viendo, si tienen interés en todos estos temas, ya sabemos entonces que tal carga en su termito, pues muchas gracias, que no usen popote, muchas gracias también, pero no es por ahí la solución. ¿Qué otro tipo de acciones, ahora sí que por decirlo, en lo general, podríamos tomar para afrontar esta situación? La cuestión es que se ayudan estos cambios de hábitos de consumo, pero no van a solucionar el problema, porque es un problema de escala planetaria. El problema no fue una acción individual de alguien que empezó a quemar gasolina, fue todo un sistema mundial que empezó a quemar gasolina a gran escala, y mucho y mucho y mucho acelerado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 para la fecha. Entonces las soluciones individuales ayudan, pero no van a solucionar el problema. Van a solucionar el problema que dejemos de utilizar, por ejemplo, el motor de combustión interna para cuestiones que ya tenemos tecnología para sustituirlo. Yo te mencionaba esto de quitar los trailers de carga de doble remolque o un remolque que llevan mercancía de un lado para otro de México, con trenes, con ferrocarriles, aunque sigan quemando combustibles fósiles, ya son más eficientes y generan menos contaminación que trailers tras trailer tras trailer. Aviones, incluso no es la cuestión de que los aviones, la turbosina genera muchos gases, sino que también las condiciones atmosféricas ya no se van a prestar para permitir los viajes en avión. Entonces, en vez de un aeropuerto, podríamos estar utilizando ese gasto para trenes de alta velocidad. Lo tienen otros países, lo tienen los japoneses, los tienen los chinos, los tienen los alemanes. Podemos estar importando, utilizando o incorporando con todos los egresados de las carreras de ingeniería, del Politécnico y del UNAM, estar importando esa tecnología y adecuarla a nuestras necesidades. Podríamos estar dejando de lado megaproyectos turísticos como de la península de Yucatán, que va a movilizar personas para admirar ciertas áreas arqueológicas, pero no va a reproducir materialmente la sociedad. Podríamos estar llevando ese gasto a otra vez metros, metros en las grandes urbes, trenes para pasajeros. Que ya no tengas que viajar en avión de aquí a Guadalajara, sino puedes ir en metro electrificado, de alta velocidad. No estamos hablando de un tren lento, estamos hablando de un tren de alta velocidad. Muy seguro, además, porque el motor en combustión interna es muy inseguro. Claro, y es que además, justo es la manera en la que todo esto se redondea. Obviamente, estos ejemplos que pones al final, Ernesto, pues estamos hablando de Tren Mayas, está hablando de que la cuestión con el aeropuerto ya no sería entonces dónde sí construirlo, dónde no construirlo. Pues a lo mejor ya no hacerlo, ¿no? Pero justo es la responsabilidad que tenemos, siendo la universidad más importante de este país y de muchos países más, de poder brindar esa información. Tenemos un minuto contado para terminar esto, pero me gustaría conocer rápidamente tu opinión, por ejemplo, de que se haga una marcha, una movilización social en contra del cambio climático, donde participó mucha de la comunidad universitaria. Este tipo de acciones, ¿cómo te posicionas ante ellas? Sí, ha habido varias marchas y este viernes, recién ha habido una este viernes, hacia Rectoria, de hacer visible el problema. A diferencia de otros países, por ejemplo, Estados Unidos que tiene un presidente negacionista de cambio climático. De lo que tú hablabas, claro. Pero es el país donde se hacen los mejores estudios, porque su ciencia está muy avanzada. Aquí en México tenemos un problema de que ni siquiera estamos reconociendo el problema, de que vemos que es un problema, no estamos viendo el problema, no sabemos transmitirlo y hay mucha investigación en la universidad. Faltaría más, como en todos los países faltas, pero hace falta viserlo. Estas marchas están visibilizando que ya hay un problema existencial, porque podría acabar con las condiciones de una atmósfera respirable, océanos que generen alimentos, tierra fértil para cultivar, se podría acabar la fotosíntesis, entonces la pérdida biológica de la aniquilación de las especies. Estas marchas están visibilizando un problema que falta visibilizarlo y estudiarlo. Claro, pues bueno, Ernesto, muchas gracias por todo lo que nos compartes, porque nos acercas mucho más al tema desde otro punto de vista, y sobre todo por el trabajo que realizas. A mí me gustaría darte las gracias por haber participado en este programa. Gracias. Y a ustedes, pues bueno, es que danos antes de ponerse en una posición cuando vemos una marcha, una movilización, cuando tenemos los datos en medios de comunicación, no es preguntarnos si está bien, si está mal, sino por qué está ocurriendo y qué hay detrás de todo eso. Esa es la sugerencia, un punto de vista nuevo acerca del cambio climático. Gracias por habernos acompañado y los espero en el próximo Tonske. ¡Suscríbete al canal!